muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy que os quiero comentar mi experiencia con el famoso correo ofm de amazon que es un correo que amazon manda a todas aquellas personas que hacen un uso digamos abusivo de la garantía y de la política de devoluciones de amazon pese a que yo intento tener muchísimo cuidado al final 2021 recibí ese correo yo no me quedé digamos parado y replique a amazon que de 75 pedidos que hice a lo largo de 2021 solamente de esos 75 pedidos hice devolución de 12 siendo esos 12 la mitad de cambio de devoluciones perdón de cambios de talla de ropa o de calzado así que realmente devolución devolución solamente son unas cinco o seis productos además debo de remarcar que me da mucha pena porque yo a ver esto no si te han mandado este correo y probablemente hayas entrado para saber qué es lo que he hecho y estás un poco asustado pues no te preocupes vale lo que tienes que hacer es limitar las devoluciones sí que es verdad que en el próximo correo que te manden ya sí que te van a banear la cuenta vale también en mi caso pero esto ocurrirá si seguimos devolviendo todos los productos si hacemos un uso más responsable pues no a ver el caso es que el correo me ha venido a mí pero realmente no ha sido por mi culpa os lo explico me ha llegado este correo de ofm de amazon que no sé lo que significa ofm vale pero me llegó y yo lo recibí pues con digamos me asusté no porque yo compro mucho en amazon tengo mucho cuidado de devolver los productos y debo decir que no ha sido por mi culpa sino que muchos familiares me piden a mí que pida en amazon porque ellos no tienen cuenta o no tienen tarjeta me hacen la petición de que yo se los pida por ellos y que les llegue bien pues muchos de esos familiares pues tienen problemas con el producto y me piden devolverlo entonces yo pues simplemente les hago la captura de pantalla del código de barras y de devolución y ellos lo devuelven que ocurre que de esas 12 devoluciones mías son unas cinco o seis soluciones voy a tomar ahora pues voy a tomar dos soluciones voy a seguir pidiendo a mis familiares pero con la condición de que no pueden devolver prácticamente casi ningún producto o bien que se excepcionen mucho antes de comprarlo y la otra decisión que he tomado es imitar al máximo en mi caso todas las devoluciones y reemplazos de los productos aunque como digo de 70 de 60 y pico que fueron míos pues devolvió unos 5 por tanto no es mucho además yo me gasto mucho dinero en amazon no sólo con mis productos sino con otros productos de mis familiares que regalos teléfonos tabletas me lo piden a mí y por tanto amazon sabe que soy un cliente que pide bastante por eso es la decisión que he tomado voy a seguir pidiendo mis familiares pero con la condición de que no devuelvan nada vamos principalmente y la otra decisión pues es intentar yo en mi caso pues limitar mucho la compra en amazon o compras que no esté seguro porque sí que es cierto que antes digo esto no estoy seguro pero lo voy a probar y si no lo devuelvo vale pues ya no vale ya me voy a cerciorar muy bien antes de comprar cualquier producto porque no quiero que me van en la cuenta porque amazon me parece muy muy bueno y no creo que sea justo ni por mi parte que asumo mi culpa es compartida la culpa porque mis familiares también piden en mi cuenta entonces hay más devoluciones pero yo voy a intentar limitar los productos que no esté convencido de ellos y ir a a lo seguro para no tener ningún tipo de problema con reemplazos y devoluciones además que otra de las soluciones que voy a tomar es antes de pedir cualquier devolución o reemplazo antes de hacerlo directamente por la web y que me llegue el reemplazo directamente con un botoncito voy a contactar con el servicio técnico de amazon siempre para que una gente se una a un chat y yo les vaya a comentar el problema de hecho lo acabo de hacer con los auriculares con los freeback pro que si habéis visto una review que subió hace poco el único problema uno de los principales problemas que tengo es que hay una desincronización de batería entre el izquierdo y el derecho cuando el izquierdo por ejemplo va por el 30% el derecho ya está por el 5% eso en otras circunstancias hubiera pedido el reemplazo directamente pero esta vez he decidido de hablar con el servicio técnico de amazon he hablado con un chat y me ha dado una solución y es que haga una calibración de batería así que próximamente os diré si seamos solucionado o no tres soluciones tener cuidado con lo que pido yo y mis familiares para volver y la segunda solución la que os he dicho hablar con él con el chat de amazon antes de hacer una devolución para justificar y que quede reflejado que yo he justificado ese reemplazo o esa devolución esto es un poco lo que os quería comentar no sé si os ha pasado a vosotros si os ha pasado y os ha llegado este correo de ofm que sepáis que debéis de limitar bastante vuestras devoluciones y reembolsos y este año pues me he propuesto pues eso cerciorarme muy bien antes de comprar cualquier cosa y si estoy en duda no comprarlo vale para hacer las mínimas devoluciones posibles puedo se pueden seguir haciendo devoluciones y te este correo si se pueden pero que sepáis que digamos que estáis en el punto de mira de amazon y que a los yo supongo que a los cinco o seis o siete devoluciones sin justificación pues nos van a banear la cuenta y por lo visto he leído en foros y eso que si os banean la cuenta es imposible de iniciar sesión de nuevo con tu cuenta y que la tarjeta tu nombre y tu correo quedan baneados y tienes que digamos o pedir a otro familiar o crear una cuenta falsa entre comillas con otra tarjeta que te saques del banco o sea que es un es un fastidio y yo no quiero llegar a ese punto esto estos tres remedios que os he comentado en este vídeo y nada os quería comentar este vídeo por si a otros usuarios más de internet os ha pasado os habré dejado a lo largo del vídeo algunas tomas de recursos del chat de amazon con los auriculares y de lo que le contesté al servicio de ofm de amazon que por cierto es un servicio en habla inglesa porque se notaba en la respuesta que era una traducción un poco mala del español así que supongo que eso vendrá de más arriba vale no no es no será de amazon españa sino que ellos ven que en todas las cuentas del mundo de todos los idiomas ven que hay ciertas devoluciones y pues como digo mandan ese correo y yo creo que será incluso hasta automático pero bueno no no me la quiero jugar y voy a voy a hacer esta esta serie de medidas para que no me ocurra de nuevo antes de irme quería remarcar que en mi opinión de 75 productos y habiendo gastado mucho dinero no sólo por mí repito sino de otros familiares hemos devuelto 12 a mí no me parece una locura devolver de 75 productos 12 vale si es cierto que de manera injustificada porque no caímos ninguno en hablar antes con el servicio de chat de amazon para justificar la devolución porque yo sólo desconocía a partir de ahora voy a hacerlo pero de 75 productos de bastante digamos nivel económico algunos no todos porque otros son tonterías y detalles pues devolver 12 no me parece una locura además de esos 12 repito que la mitad más o menos serán cambios de talla detallaje vale de número y detalla de ropa y descalzado por lo visto por lo tanto no creo que sea una locura y pero bueno me ha llegado asumo las consecuencias y voy a poner esta serie de medidas para que no me vuelva a ocurrir así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo por si os ha servido a vosotros y no sabéis lo que es el correo de ofm de amazon por la web hay bastante información en foros y demás pero en youtube he visto que no ningún vídeo y por eso me he decidido a hacerlo os ha gustado y os ha servido este vídeo dale a like suscribiros al canal y darle a la campanita para que youtube os avise cada vez que son un nuevo vídeo compartir este vídeo a quien creáis que le puede interesar o a quien le ha llegado este correo o creáis que le puede llegar este correo de ofm porque hace un abuso de la política de garantía y comentarme aquí abajo en los comentarios cualquier cosa que queráis que ya sabéis que siempre respondo y además de forma muy muy rápida así que nada no me rollo más y nos vemos en un próximo vídeo un saludo